En titulares destacamos Cuando vine aquí encontré llamas de fuego No sé si fueron emprendidas por alguien o qué Cuando llegue el espacio de contigo de esta manera comenzamos con el telediario de este miércoles De resaltar, el jefe de Estado de Ecuador, Guinea, Nuestro Excelencio, Bianguevan Basogo Ha viajado este miércoles a Bielorrusia a invitación de su homólogo Alexander Lukashenko Con este viaje se espera reforzar los vínculos de cooperación y amistad entre ambas naciones y gobiernos La República de Bielorrusia desea cooperar con la República de Guinea Ecuatorial En varios dominios económicos, sanitarios y educativos Este ha sido el telón de fondo del viaje oficial Que ha realizado su excelencia Bianguevan Basogo a jefe de Estado y de gobierno Junto a su esposa, la primera dama de la nación a primeras horas de la mañana Desde miércoles 6 de los corrientes A cargo de una importante delegación ecuatorguinera con dirección a Minsk Capital de Bielorrusia y ciudad más grande de este país Resaltar que este viaje del máximo mandatario de la nación Nace tras la audiencia concedida por el mismo el día 2 de junio del presente año En el Palacio Presidencial de Malabo A una importante delegación de la República de Bielorrusia Encabezada por Sergüe Alekni, ministro de Asuntos Exteriores de Bielorrusia También se espera de este viaje del que su excelencia Bianguevan Basogo A jefe de Estado y de gobierno Ha sido despedido en la explanada del Aeropuerto Internacional de Malabo Por el secretario de Estado de la Seguridad Nacional Y el inspector general de las Fuerzas Armadas encargado de la región insular Que ambos países representados por sus jefes de Estado Abarquen un amplio abanico de temas que permitan fomentar La cooperación entre las dos naciones sobre la necesidad de desarrollar un diálogo político Aquí en el país la primera ministra del gobierno, Manuela Roca Botey Se ha reunido con los ministros de Interior y Minas Con ellos la encarada de la Convención Administrativa Ha hablado de los preparativos de la primera conferencia nacional De la sociedad civil en Guinea Ecuatorial a celebrarse próximamente Estos encuentros se mantienen estos días con el fin de perfilar detalles Con los ministerios involucrados De cara a la conferencia de la Iniciativa de Transparencia de la Industria Extractiva EIT Así como la documentación definitiva que corresponde a esta conferencia En estos días nos estamos reuniendo Con la excelentísima señora primera ministra Para abordar los temas concernientes al comité gubernamental de la EIT Con miras a celebrar en fechas próximas Tanto la conferencia como las elecciones en la sociedad civil Durante esta reunión el ministro de Minas e Hidrocarburos Ha aprovechado la ocasión para informar a la primera ministra Sobre la organización que lleva a cabo su departamento Para la adhesión de Guinea Ecuatorial a la EIT Estamos realizando encuentros Todos los diferentes comités que organizan el dossier Y también los comités que organizan una serie de requisitos Que tiene que cumplir el país para formar parte de la EIT Entonces la conferencia es justamente uno de esos requisitos Esto, una de las partes que componen la EIT Es lo que llamamos la sociedad civil Que está formada por las ONGs Las diferentes confesiones eclesiásticas Y además tiene que haber unas elecciones Como requisitos para formar, complementar Conformar los requisitos Para poder presentar en torno a febrero El dossier de Guinea Ecuatorial La doctora Roca Botei ha invitado a los presentes A aligerar el programa de la conferencia Para que en fechas próximas Se puedan alcanzar las metas que han consensuado En los encuentros anteriores También destacábamos en portada Que el Pleno del Senado ha vuelto a revisar este miércoles El tema del ejercicio de libertad religiosa En Guinea Ecuatorial Los trabajos se están desarrollando En el Palacio de Congresos y Conferencias Internacionales de N'Golo Bata Es la segunda jornada que el Pleno del Senado Se sienta para buscar estrategias Sobre cómo mejorar el ejercicio de libertad religiosa En Guinea Ecuatorial Un tema que consideran candente Presentado por Tomás Mecheva Fernández Galilea Bajo la supervisión de la presidenta del Senado Teresa Fuasangono Los senadores estiman oportuno Debatir varios aspectos relativos Con las propuestas presentadas por los mismos Para tal efecto Mediante diversas intervenciones Que relatan las tantas irregularidades Que se vienen registrando En las sectas en Guinea Ecuatorial Cometidas por profetas Pastores y apóstoles Aprovechando además la palabra de Dios Los componentes de la mesa Estudian poner fin esta lacra social Que en la actualidad sigue dañando a la población No tiene ningún origen regional No tiene ningún origen regional y subregional Ya no hablo de internacional ¿Por qué no se le puede llamar sectas? Son sectas Pero eso sí Lo que hoy quiero decir es que De todo lo que Damos buenas orientaciones Demos también buenas conclusiones En el apartado de las recomendaciones El pleno del senado trabaja con decretos de ley Que avalan y señalan el ejercicio práctico Y adecuado de las confesiones religiosas En la revisión de los diferentes puntos del tema a tratar Se ha puesto sobre mesa otro apartado importante Como el de los profetas Apóstoles y pastores que no poseen estudios bíblicos De teología Sin distinción de nacionalidad Careciendo de una acreditación homologada Se ha señalado Que quedan pendientes enmiendas Para este tema de libertad religiosa En Guinea Ecuatorial El viceministro de Educación Vicente Nguenzemangue Se ha reunido este miércoles Con todos los directores de los centros públicos De Malabo Marisol Sí, Cristin El encuentro ha servido para hablar del curso escolar 2023-2024 Y para informarles que este año académico Un total de 1.500 alumnos del colegio Acacio Mañé Serán trasladados a otros centros estatales Ya que el centro se encuentra en reformas El viceministro de Educación y Ciencia Universitaria Y profesional Vicente Nguenzemangue En compañía del secretario general Joaquín Ramón Mañé Se han reunido este 6 de septiembre Con todos los directores de los centros públicos Del distrito de Malabo Para hacerles constar Que alrededor de 1.500 alumnos del centro Acacio Mañé Serán trasladados a diferentes centros públicos Ya que el centro se encuentra en reformas El viceministro ha detallado la cantidad de alumnos Que tienen que ser distribuidos en cada centro Y 44 profesores han de ser absorbidos Para cumplir sus correspondientes 15 horas semanales De clases en diferentes centros Este curso escolar El centro Acacio Mañé Está siendo rehabilitado Por ende 44 profesores Y más de 1.500 alumnos Tienen que ser absorbidos Por eso hemos venido allí Para dictar las instrucciones Para que todos esos alumnos Sean admitidos En todos los centros públicos Del distrito escolar de Malabo Para los alumnos que les toque Y ir a un centro integrado Donde el precio de la matrícula es elevado Se le va a cobrar Según el precio de origen Es decir Lo que pagaba en Acacio Mañé Y nada más Y el uniforme También no puede exceder De los 10.000 francos Durante la reunión También se ha informado Que dará la suspensión De los cursos de bachillerato En algunos centros Estos alumnos pasarán A centros integrales O en su caso Transformar a Líneas Argentina Y Luther King Como centros integrales También se ha abordado El tema Del decreto Que abolía La enseñanza Del bachillerato En algunos centros públicos Pero Para contrarrestar Este fenómeno Todos los centros Integrados de Malabo Que tienen capacidad Para 2.000 3.000 estudiantes Este año Se va a implementar El bachillerato En estos centros Era una instrucción Que se les tenía que dar Para que sepan De que todos los interesados Que deseen Matricularse En San Juan En el nuevo complejo De Malabo 2 Y en Pilar Guepoyo Se va a implementar El nivel del bachillerato Se están tomando Las medidas Para equipar También A los mismos Del mejor cuadro De profesores Posibles Y para finalizar Dicha reunión Vicente En su enseñanza Ha pedido Comprensión Entre los directivos De los centros Que no hagan Acusaciones Entre ellos Y que sepan Trabajar Respetándose El margen De actuación De cada uno Seguimos En el contexto Educativo Porque este miércoles Más de 50 escolares En los niveles De bachillerato Y ESBA Han participado A las olimpiadas Matemáticas De Carlos Yensuga La finalidad De esta competición Es fomentar La lógica Así como reforzar Las habilidades En los estudiantes Del litoral Los organizadores Aseguran Que se han presentado A esta primera fase De la competición Un número reducido De los que fueron inscritos Lo que con ello Aseguraba Mariano Enbomo y yo Que hasta el momento No serán descartados Pero si Deberán remediar Como para obtener La cuantía De puntuación Que exige el comité Tenemos tres días De pruebas Cada prueba Tiene diez preguntas Cada pregunta Vale cinco puntos Calculando Entre tres pruebas Tenemos 150 puntos Cuando el alumno Entra Entra con 150 Entonces tiene que Definir sus 150 puntos Los tres días Ya si faltas un día Y te presentas En el segundo día Tienes que hacerte El esfuerzo De aprobar De quitarse De 50 a 50 Para tener Más puntos Cada una de las pruebas Consta de 10 puntos Con una puntuación De 5 puntos Por cara Respuesta acertada En la sala Los participantes A la primera Olimpiada De matemáticas Que se celebra En esa parte continental Cuentan con Tres controladores Cuya finalidad Es fomentar La lógica Así como Reforzar las habilidades En los escolares Aseguraba el director De la olimpiada Para manifestar La idea Del propulsor Zensuga La idea Mínimamente Es fomentar Las matemáticas Pero una matemática Que prioriza La lógica Y el razonamiento Ya conocemos Que mucha gente Siempre domina El cálculo Pero cuando Le implementas Un poco El razonamiento Es como si Le quitas De las casillas También Cuando das A la gente Una experiencia Diferente Le das La oportunidad De aprender Y la oportunidad De descubrir Las habilidades Que en él Se esconden La olimpiada Matemáticas Carlons Zensuga Cree en la capacidad De los jóvenes Del país Por ello Contaba el director De la competición Que las pruebas Son simples Y solo requiere Que los participantes Tomen su tiempo Para razonar Es una prueba En donde Se examina A los niños Medir la capacidad De la gente Y No es nada más Nada menos Que Algo sencillo Relajarse Y hacer bien La prueba Yo espero un buen resultado Porque Ante todo El examen Es muy sencillo Como suena Nada más Redondear Y justificar Algunas preguntas Como se sabe Yo espero Un buen resultado Y que la cosa Vaya bien Finalmente El director De la olimpiada Resaltaba Que faltan Dos pruebas más Para conocer A los ganadores De esta expedición En la región continental Ya que la misma Cuenta con tres fases Ahora les informamos Que los cuerpos De la seguridad Del estado Han destapado Un nuevo caso De corrupción Y tráfico De influencias Contra Juan Carlos Ondoangue Y este miércoles Crispín Se ha descubierto Que pudo haber recibido Una cierta cantidad De dinero Para favorecer Ante la justicia Una demanda De la empresa Lemna Consulting Contraje Proyectos En la que exigía Al estado Una cuantilla De más de 40 mil millones De francos cefas En concepto De daños Y prejuicios Se descubre Otro fraude De Juan Carlos Ondoangue Ex presidente De la corte suprema De justicia De Guinea Ecuatorial Esta vez Se trata Del auto Resolutorio Que presentó A favor De la demanda Expuesta Por la empresa Lemna Consulting Contra el estado Ecuatorgineano En esa demanda Según ha explicado El letrado Uistremundo Beoli La empresa Exigía A G Proyectos Pagar Una suma De más de 40 mil Millones De francos cefas En concepto De daños Y perjuicios Y más de 6 mil Millones de francos cefas En concepto De gastos financieros Por presunto Incumplimiento contractual Era un caso Que enfrentaba A G Proyectos En representación Del estado O de los intereses Del estado Contra Una Contratista Una empresa De obras Y Bueno Todo viene A raíz De Un recurso Que interpuso El abogado El abogado De la empresa Lemna Ante la audiencia Provincial De Malagua Bioco Norte La institución Se personó Elevamos El expediente Administrativo Tal y como Solicitó La audiencia Provincial Y se dio Traslado A los demandantes Al recurrente Para formular En forma La demanda Que creía Oportuna Transcurrido El plazo Contemplado Por la ley No hubo Demanda Y nosotros Solicitamos A la audiencia Que declarase Caducado El recurso Tiempo Después Nos Llegó Una providencia De la Corte Suprema En la que Se nos informaba Que El abogado De Lemna Había presentado Un recurso De queja Por Falta de impulso Procesal Ante la Corte Falta de impulso Procesal Por parte De la audiencia Ante la Corte En el que Se solicitaba El dictamen Del fiscal De la Corte Cuyo dictamen Al que tuvimos Acceso Decía Básicamente Que se Desestimase El recurso De queja Ya que Visto Analizado El expediente Las actuaciones De la audiencia Habían sido Procedentes No obstante Se admitió Por parte De la Corte En aquel entonces Se admitió A trámite El recurso De queja Y para Nuestra sorpresa Se emite Un autor Resolutorio Que no solo Resuelve La cuestión Del recurso De queja Si no Entra a conocer La cuestión De fondo Del litigio Que enfrentaba A G-Proyectos Y la empresa Lemna Bueno Ante el cual Se condenaba A G-Proyectos A pagar A Lemna Entonces Nosotros Obviamente Interpusimos Un recurso De nulidad De actuaciones Ya que Previamente Habíamos solicitado Que se declarase Nulo El recurso Porque no se Formuló Demanda En tiempo Y No se había Celebrado Ningún tipo De vista Ni juicio Ni nada Entonces No entendíamos En base A qué El autor Resolutorio Ya que Un recurso De queja Tampoco implica Un cambio De jurisdicción Interpusimos Recurso De queja Se inadmitió Llegados A este extremo De indefensión Y de mala Praxis jurídica Los abogados De G-Proyectos Dieron conocimiento A la Fiscalía General A la espera De cuantas Actuaciones Quiera emprender Con relación A este caso Seguimos En la Gendarmería Nacional Pero en su Brigada Judicial Debata Que ha puesto A disposición De los órganos Judiciales A varios jóvenes Acusados De presuntos Actos Delictivos Entre ellos Robos Y atracos El primer Experiente Analizado En esta jornada Ha sido De Santiago Evangela Acusado Por una Supuesta Agresión A una Ciudadana A las 11 de la Noche En las Inmediaciones Del barrio Pero éste realizaba el servicio de transporte público con coche privado de la empresa Guinea Limpia. Yo no conozco de haber atacado a ninguna señora, porque la señora dice que el coche que le había agredido es un coche blanco con etiqueta de Guinea Limpia. Sí, ese vehículo, si era otro vehículo, se digo también que era otro vehículo porque el vehículo yo lo vi bien. Filiberto Nzuendung también tendrá que responder ante la justicia por sustracción de los vehículos. Según afirma el acusado, debía dinero a una persona y no tenía cómo devolvérselo. Fui a prestar dinero a un señor y me pidió aval y le entregué los coches de un familiar mío sin su autorización. En las mismas dependencias de la Gendarmería Nacional se encuentra este grupo de tres jóvenes acusados por agredir a una ciudadana en las inmediaciones del barrio Uncuántum, venían a su paso, a su ritmo, no me hicieron ni un ruido, ni siquiera pude darme cuenta que venían para mí. Entonces yo me iba a mi ritmo, de repente uno de ellos me cogió y me dijo, entrega todo lo que tienes. Yo me puse a gritar, gritaba, gritaba y nadie apareció. Estiraron el bolso que llevaba encima, estiraron el teléfono móvil y se fueron. Ni siquiera pudieron correr. Se fueron bien, entraron en el barrio y yo me quedé ahí llorando. Todos los implicados tras prestar sus declaraciones han sido conducidos ante los encargaros de la ley a espera de sus sentencias. En salud, informarles que las comunidades de Alep, Unfonga y las viviendas sociales de Mondón se han beneficiado de consultas gratuitas ofrecidas por el Centro de Salud SOS de Bata. Más detalles en el siguiente reportaje. Los residentes de la comunidad de vecinos de Alep, Unfonga echaban en falta la asistencia sanitaria ya que anteriormente recibían visitas a menudo de los médicos de los Centros de Salud de Bata. Pero llevaban años sin esta asistencia a pesar de tener un puesto de salud en este pueblo. Comentaban en el lugar céntrico que se les atendía este martes para realizar las consultas y ofrecerles charlas de sensibilización. El personal sanitario del Centro de Salud SOS de Bata ha asistido a esta población haciéndoles el test rápido del paludismo y entregando medicamentos antipalúdicos gratuitos a los que daban positivo al mismo. Lo mismo han realizado este miércoles en las viviendas sociales de Mondón donde han atendido a más de 30 personas entre niños y mayores de edades entre un año hasta 65 ofreciendo una charla educativa sobre la tuberculosis y vacunando tanto a niños que mayores. El Ministerio de Sanidad y Bienestar Social, en su afán de velar por la salud de la población, opta por acercar la sanidad a la misma poniéndoles estos medios gratuitos. Cambiamos de tema. Algunos semáforos de Malabo se han visto afectados por el apagón ocurrido el pasado viernes debido a un incendio en Segesa Transmisión. La situación ha obligado a los agentes de la seguridad vial volver a regular la circulación. Una de las consecuencias más notorias desde el incidente registrado el pasado viernes en la terminal de Segesa Transmisión ha sido el de los semáforos averiados. Desde la zona ministerial de Malabo 2 hasta el cruce Hassan II, pasando por el barrio Banapa, los semáforos que comprenden esta ruta son los que se están viendo afectados. Una situación que ha obligado a los agentes de tráfico a salir a las calles para poder regular la circulación de los vehículos y evitar algún que otro incidente. A pesar de las explicaciones ofrecidas por el jefe adjunto de los servicios técnicos y producción de Segesa, la población continúa con la incertidumbre de saber cuándo se solucionará el problema y cuánto tiempo debe transcurrir para que vuelvan a gozar de la electricidad en sus casas. En el siguiente reportaje les hablamos de la quema de bosques que se registra últimamente en la ciudad de Bata. Como avanzábamos al inicio, hasta el momento se desconoce a los autores de estos actos que pueden acarrear graves consecuencias. Varios ciudadanos residentes en la ciudad de Bata hasta el momento desconocen las consecuencias que puede ocasionar la quemadura de árboles que se está llevando a cabo en diversas áreas de los bosques que rodean esta ciudad de Bata. A pesar de haber vivido lo ocurrido en la catástrofe del 7M 2021 en esta ciudad, la cual fue provocada supuestamente por un fuego prendido por un señor según testimonios. Una situación que se está registrando en los últimos días en esta ciudad capital en donde la mayor parte de los ciudadanos desconocidos hasta el momento prenden fuego en las áreas de los bosques que se encuentran en la misma. No, no me parece buena idea que los bosques se vayan quemando así porque yo al parecer cuando vine aquí encontré llamas de fuego. No sé si fueron prendidas por alguien o que se fueron, se apareció así con la sequía. No lo sé, no lo sé, pero no es bueno que en un lugar así donde había gente que los bosques se vayan quemando así. Yo no soy de aquí, pero paso más tiempo aquí trabajando como peluquero. La zona aquí es cálida porque la zona es arenosa. Entonces cuando pasa una cosa así me parece que fue provocada por alguien porque una zona arenosa no puede quemarse por sí sola. Ya que la quema de los árboles en los bosques se realiza a diario para destruir grandes áreas de bosques, sin tener en cuenta que estos incendios no solo acaban con los árboles, sino que matan y desplazan la vida silvestre, alternando los ciclos del agua y la fertilidad del suelo, poniendo así en peligro la vida y el sustento de las comunidades locales. Resaltar que los incendios forestales arrasan la biodiversidad de la que dependen, por ejemplo, la caza de la subsistencia, la fragmentación de los habitantes y la amenaza de extinción para las especies endémicas de cada región. Hoy volvemos a hablar de Miss Guinea, ya que el comité organizador está realizando actualmente, junto a las candidatas, unas rondas de visitas a varios lugares de interés de la capital ecuatorinera. Considera que la próxima embajadora de la belleza nacional debe conocer las zonas de interés turístico del país. Las 16 candidatas a Miss Universo han visitado hoy las instalaciones del complejo turístico Sport Club Cala y Man. Las postulantes han realizado el tour enterándose de las diferentes actividades turísticas orientadas a la relajación y diversión, especialmente durante las vacaciones. Generalmente una estación turística que se distingue por una gran selección de actividades, como las relacionadas con la hostelería, comida, bebida, alojamiento, el ocio, el deporte y entretenimiento. Las muchachas nos han hablado de sus experiencias durante estas visitas. No conocía Malabo, y bueno, cuando nos fuimos al Parque Nacional, descubrimos lugares, como había locales ahí que representaban las tres islas más importantes que tenía, la de Foresco, la de Arbón, y también vi que el parque era muy, era grande, era hospedado. Las islas me han parecido realmente importantes porque estamos aprendiendo muchísimas cosas del país que por no, o sea, no sabíamos. Estamos estudiando en muchos lugares, estamos, pues están enseñando muchísimos proyectos, es bastante productivo, dinámico al mismo tiempo, interesante. Ayer estuvimos aquí. No había visitado en diferentes lugares que hemos visitado, como lo que es el Petrol, el Parque Nacional, ya lo que había visto en la guerra y pasamos en el proyecto, pero no me había hablado de la vida. Y cuando nos fuimos ahí, como que me sorprendió bastante a decir verdad, porque yo me esperaba, y prácticamente algo, algo rutinario, lo básico, pero me sorprendió, nos enseñaron a explicar ciertas cosas, pero a veces de verdad yo no sabía, yo no sabía, pero a media. Entre estas candidatas se encuentra la próxima Miss Universo Guinea Ecuatorial y tras la coronación de la representante de Miss Mundo, las candidatas ya se están preparando para el gran certamen que se celebrará el próximo sábado en el Polideportivo de Malabo. Para la gala final del certamen Miss Guinea Ecuatorial 2023, que se llevará a cabo este sábado, el comité ha invitado a la actual Miss España y la de Camerún. Las muchachas llegarán al país esta madrugada. No es la primera vez que el evento contará con la asistencia de la embajadora de belleza de algún país vecino, pero en esta ocasión no se trata de una, sino de dos. Hablamos de Atenea Pérez, la joven hispanoguineana de 27 años que fue coronada el pasado mes de julio como la actual Miss España, quien además de su carrera de modelaje estudió marketing y publicidad en la Universidad Nebrija de Madrid y es una apasionada del deporte. Me voy a Guinea Ecuatorial, al país de mi madre, al país de Miss Raíces, como invitada de honor en el Miss Guinea Ecuatorial. De ahí el sábado que viene, sábado 9, sabremos quién es la representante de Guinea en Miss Universo. Mari Princes, la representante de Camerún en el certamen de Miss Universo 2023 en El Salvador. Es otra invitada de honor que asistirá al certamen de belleza nacional este fin de semana en el Polideportivo de Malabo. Como ya lo señaló la presidenta del comité organizador del certamen de Miss Guinea, todo se ajusta al presupuesto con el que cuenta el evento. Mientras tanto, las 16 candidatas se preparan para enfrentarse al reto final del certamen. Entre tanto, la Asociación Cultural Ungonanonga ha clausurado este martes el curso de la lengua baseque, que se venía impartiendo desde hace un mes. El mismo tenía como objetivo revivir esta lengua y las costumbres para los pueblos de habla baseque. La Asociación Cultural Ecotandengonamanga clausura el curso de la lengua vernácula baseque. Este acto de clausura se ha desarrollado en uno de los centros educativos de esta ciudad costera, el cual se ha iniciado con palabras de agradecimiento del presidente de dicha asociación cultural, Ángel Etame, seguido del discurso del jefe de los pueblos baseque, Enmundo Etame, así como de otras autoridades presentes, como el representante de la ALMI, Diosdaro Ungere, el representante de CITTE, Nicolás Motondé, el representante del Ministerio de Educación, Arcadio Edundon, y el representante de la Sociedad Civil, Juan Carlos Obama. Durante el transcurso de esta clausura, los alumnos han asombrado al público con las actividades que han presentado como signo de lo aprendido en este curso. Una de las participantes en este curso ha dicho lo siguiente. Me ha parecido bien y también invitamos a otras señas de Guinea Ecuatorial a participar en cursos como este, para no perder la cultura ecuatorguineana. Este curso de capacitación, organizado por la Asociación Cultural Baseque de Ngonamanga, en colaboración con la Academia Norteamericana de la Lengua Moderna Internacional, ha tenido como rol reforzar el habla de la lengua vernácula baseque a todo el público que siente curiosidad por conocerla. Ángel Etame, como presidente de dicha asociación cultural y uno de los promotores de este curso, ha matizado lo siguiente. La lengua base, como ve, como todas las lenguas, está sufriendo lo que es una disminución de habla. Entonces, nosotros, como una asociación que intenta lo que es promover las vivencias culturales, hemos intentado organizar un curso de esta lengua para poder revivir lo que es la lengua basic. Esto es un inicio, como lo ha dicho el representante de la CICTE. Este curso es como un inicio y nos sirve no solamente que los estudiantes o los alumnos ultimen aquí con lo que han aprendido de sus instructores, sino que es dar un inicio que el aprendizaje que aquí han iniciado, que se continúe en sus casas, en sus hogares. Vista la importancia de este talier, tanto los invitados como los propios participantes, han pedido que se siga organizando cursos de esta índole en lo sucesivo para el dominio de esta lengua vernácula. Este acto se daba por concluido con la entrega de certificados a los facilitadores y a los estudiantes. Nos llegan noticias de última hora. En el marco de su visión estratégica de dar un nuevo impulso a la Armada Ecuator guineana, su excelencia Angemo Biagmange ha visitado los batallones de la región continental del país. El encargado de Defensa y Seguridad del Estado ha inspeccionado este miércoles los destacamentos con el objetivo de conocer los pormenores y los avances de estas instalaciones militares. El encargado de Defensa y Seguridad reactiva su plan de dinamizar las Fuerzas Armadas de Guinea Ecuatorial. Precisamente este miércoles, su excelencia Angemo Biagmange ha recorrido el primero y segundo batallón destacados en los distritos de Mongomo y Eviveín, respectivamente. Con esta inspección, el vicepresidente de la República pretende comprobar el grado de cumplimiento de sus instrucciones dadas en las últimas visitas. En Mibang y Iacam, Gemmo Biagmange ha encontrado mejoras en la aducción de agua potable, comunicación y el fluido eléctrico. Y como dolencias, la necesidad de garantizar neumáticos para los vehículos, camas y tiendas de campaña. En su deseo de mejorar los servicios de la vida del militar ecuator guineano, el general de división de la Fuerza Terrestre ha mandatado identificar los terrenos para la construcción de las naves y el vallado de esas infraestructuras. Por otra parte, al ser de la opinión de que el militar debe estar a la altura de las circunstancias, Gemmo Biagmange ha insistido en la realización de ejercicios constantes con tácticas de combate destinadas a endurecer sus capacidades de defensa y seguridad del país y sus intereses. Volvemos a Bielorrusia con la siguiente noticia también de última hora, y es que el presidente de la República, su excelencia Obiangemán Bajogo, y señora de la Constancia Mange de Obiang, efectúan de este miércoles una visita oficial a Minsk. Primera visita de Estado del presidente de la República, jefe de Estado y Gobierno, su excelencia Obiangemán Bajoa, a la República de Bielorrusia. A invitación de su excelencia Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia, su excelencia Obiangemán Bajoa, efectúa desde la tarde de este miércoles una visita de Estado a Minsk. Esta visita se inscribe en el marco del reforzamiento de las relaciones de amistad y diversificación de esta cooperación en los sectores de interés recíprocos con el objetivo de promover el desarrollo económico entre ambos gobiernos y pueblos respectivos. En la visita, ambas partes han acordado firmar importantes instrumentos jurídicos haciendo nacer así relaciones diplomáticas que beneficiarán las poblaciones de Malabo y Minsk. Se trata, en este sentido, del acuerdo marco de cooperación económica, cultural, científica y técnica, acuerdo sobre la supresión de visados para titulares de pasaportes diplomáticos y de servicios, acuerdo marco de cooperación en el campo de la salud y ciencia técnica, acuerdo de cooperación en el campo de cultura, memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Defensa Nacional de la República de Guinea Ecuatorial y la Autoridad Estatal de la Industria Militar de la República de Bielorrusia en la esfera de cooperación militar, así como un memorándum de entendimiento sobre la cooperación en la agricultura. Teniendo en cuenta que el mundo de hoy es cada vez más globalizado e interdependiente, los dos mandatarios, sus excelencias Obiang Manbazoa y Alexander Lukashenko, pretenden coadyuvarse mutuamente para promover las ventajas comparativas a fin de alcanzar los objetivos de las Agendas Globales de las Naciones Unidas 2020 y la Unión Africana 2063, por lo que en esta visita de Estado, Guinea Ecuatorial y Bielorrusia pueden alcanzar dichos objetivos dentro de los parámetros de una cooperación bilateral fluida y de ganador-ganador. Bielorrusia es una potencia tecnológica que Guinea Ecuatorial podría aprovechar en temas de inversión a nivel de industrias para la transformación de nuestras materias primas en productos manufacturados. Para la jornada de este miércoles, el primer acto oficial se ha desarrollado en la Plaza de la Victoria. Caracterizado por una ceremonia castrense, el jefe de Estado ha rendido a su homenaje al pueblo de Bielorrusia, depositando una ofrenda floral en el Monumento de la Victoria. Casa de la Victoria honor a los componentes de la delegación, destacando en este sentido a doña Constancia Manguerio Bián, Primera Lama de la Nación. En esta visita de Estado acompaña a la pareja presidencial la Secretaria General Adjunta Primera del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, Judín Fón Gwamchamá. También están presentes los ministros de los departamentos de Asuntos Exteriores, Cooperación Internacional y Diáspora, Defensa Nacional, Sanidad y Bienestar Social, Asuntos Sociales e Igualdad de Género, cuyos titulares firmarán los siete acuerdos marco de cooperación previsto durante esta primera visita de Estado del Presidente de la República, Jefe de Estado y Gobierno, Su Excelencio Biangman, basa a Minsk, capital de Bielorrusia. Y ahora llega Kachina con el enfrentamiento de Zalan contra Libia esta noche, además de otras noticias deportivas. El Zalan Nacional masculino disputa su último partido de las eliminatorias de la Copa de África esta noche. Preguntaron a los hinchas de la ciudad de Bata sobre cuál creen que será el resultado de este choque. Estas han sido algunas de sus respuestas. Queremos saber, ¿usted cuánto crees que va a acabar el partido hoy? Nada, hoy nosotros vamos a ganar a Libia 2-0. Ni ignorarlo, Zalan va a ganar. Un, dos, uno. Y yo os digo que como nosotros somos rayos, vamos a decir que somos los verdaderos rayos. Tenemos que dar 3-1, casi 3-0. Esto es lo que yo opino. El partido parece que seguramente va a ser un empate. Un empate. ¿Algún resultado? ¿Algún resultado? 1-0, 2-1, 1-1 o 2-2. Bueno, primero me siento un poco indignado. De los cinco mejores jugadores nuestros que no han podido participar en ese partido. Incluso yo he jugado a Jaloto y mi equipo, mi Zalan, mi Guinea va a ganar. Pero teniendo otra pequeña dificultad de estas notables ausencias de los mejores cinco jugadores de nuestra selección, del por qué no han venido. Yo quiero que Zalan sea el primero en el grupo. Que hagamos historia cada vez más. A un contrario, yo soy optimista. Y mi país, mi Zalan, mi equipo va a ganar. ¿Por cuánto, por ejemplo? Por lo menos, yo pienso 2-1. Vale, para mí, creo que el partido tendría a 2-1 a favor de Zalan Nacional. También se ha elogiado el trabajo que está desempeñando Juan Michá con la selección Zalan con la consecutiva clasificación Alacán por méritos deportivos. ¿Y qué te parece el trabajo que está haciendo Michá con esa selección? A mí me parece mejor. Porque gracias a Michá, tiene cuatro horas de repetir la historia. Si no fuera por él, yo no creo que estaríamos hoy donde estamos. Es fenomenal, excelente. Este, el que me toca a Juan Michá, me toca a mí. Sí, es muy excelente. Este no tiene, yo no quiero que me toquen a mi Michá. Sí, ¿qué te parece el trabajo que está haciendo Juan Michá con esa selección? Muy bien, Juan Michá está haciendo un buen trabajo. Porque al nivel que está ahora en la selección de Zalan, si no fuese Juan Michá, de verdad que él está haciendo muy buena obra. Sí, ¿qué te parece el trabajo que está haciendo el seleccionador Juan Michá con esa selección? Fenomenal. Lo que yo puedo decir es que nuestro seleccionador es un diplomático, sabe lo que está haciendo y le agradezco con todo el trabajo que está haciendo. Esto me está, él está pero fenomenal. Sí, ¿dónde está? ¿Qué tienes planeado ver este partido? ¿Con quiénes? Yo planeo ver el partido con mis compañeros, mis amigos, porque vamos a tener mucho ánimo. Ahí cada uno va a estar pillando lo que quiere, teniendo ánimo de que el río va a ganar, que es el Zalan Nacional. Muy bien. ¿Y qué te parece el trabajo que está haciendo Juan Michá con esa selección? Bueno, es su suerte. Ha encontrado su suerte porque ya hay jugadores de primera división en la selección. Anteriormente no había jugadores, había jugadores barrio. Es la única suerte que ha tenido Juan Michá con esa selección. Cambiamos de asunto. La Fegifute endurecerá la exigencia en la concesión de una licencia federativa. De acuerdo con el secretario general de la Federación, Juan Antonio Nguema Mañé, los clubes que participarán en las competiciones de la Fegifute en la presente temporada deberán trabajar para ajustar las licencias federativas a las exigencias de la FIFA y la CAF. En exclusiva para Asonga Deportes, el secretario general de la Federación Nacional de Fútbol, Juan Antonio Nguema Mañé, ha revelado que los clubes deberán cumplir los cinco criterios que exige la FIFA y la CAF para competir en la presente temporada. Como sabrán, la Federación tiene un órgano de concesión de licencias de clubes que se divide en dos órganos de primera instancia y la de aclaración. Y de acuerdo a su información, este año la Fegifute va a exigir, como siempre, los cinco criterios que van a ir exigiendo, pero adaptándolo a las nuevas exigencias. Para ello, el primer criterio sería el administrativo, que los clubes puedan presentar sus organigramas, sus contactos, número de teléfono, correo electrónico, la estructura del club. A pesar de las exigencias que serán muy duras, desde la Fegifute estiman que los clubes cumplirán con lo que exigen los órganos rectores del fútbol. Nosotros pensamos que los clubes van a cumplir, creo que no es la primera experiencia en el tema de concesión de licencias de clubes. Si se acuerdan, en el año 2016, que fue el primer año que se implementó el programa de concesión de licencias de clubes, en el primer repaso de los, vamos a decir, los 24 o 40 equipos pudieron aprobar cinco. Entonces, ¿cómo funciona el programa de concesión de licencias de clubes? A los clubes se les informan todos los requisitos, se les exige la documentación, los clubes traen la documentación, la organización del programa de concesión de licencias de clubes, la OPI, luego invita otra vez a los clubes a realizar modificaciones. Es una exigencia, pero también a la vez didáctica, se orienta a los clubes, no es que el club que no cumpla se les saca, se orienta a los clubes, se les forma, se les informa y también se les da plazos. Por ejemplo, uno que no tiene el estatuto completo, se le puede mirar hasta qué nivel lo tiene hecho. Para la presente temporada serán los propios clubes quienes harán sus inscripciones y de sus futbolistas en las plataformas de la CAF, ha asegurado el dirigente deportivo. Y luego la inscripción de los clubes, la inscripción de los jugadores ya no se va a hacer entre la Facebook y los clubes, será entre los clubes y la propia plataforma de la CAF. Es decir, el equipo que diga que no me han registrado un jugador o no me han aceptado el jugador, ya no será culpa de la federación porque el club tratará directamente con la CAF. Y la CAF les dirá que ese jugador no reúne tal condición necesitará. Y la CAF es la que informará a la Facebook que el equipo tal ha registrado tantos jugadores. Estas son las incoherencias que hemos visto para que se les registre. Esas son las recomendaciones. Pero el trato será directamente Facebook-CAF. Continuamos con el secretario general de la FEGIFUT, ya que en la entrevista con Serira a este tiempo de noticias, también ha hablado del inicio de la Liga y la suspensión provisional de los estadios de Bebillín y Mongomo por parte de la CAF. El tema de tanto el inicio de la Liga y los clubes que suben y bajan. Saben que ahora mismo con el tema de concesión licencia de clubes que han introducido otras exigencias más, el departamento de competiciones junto con el administrador de licencias y los órganos están trabajando para darles una información completa sobre lo que será la próxima temporada. El inicio, las condiciones, los criterios y los equipos. Por eso, de aquí a poco, el departamento de competiciones les informará de manera completa. Esta era la explicación de Juan Antonio Guemamañe, secretario general de la Federación Ecotodinana de Fútbol, sobre el tema del inicio de la Liga, alegando que están a la espera del trabajo de algunos departamentos. Sobre la suspensión temporal que afecta a los estadios de Bebillín y Mongomo, de parte de la CAF, Guemamañe ha dicho que tras unas inspecciones se ha elaborado un informe que será entregado a la Confederación Africana de Fútbol. Por el sorteo del Mundial 2026, la CIFA mandó el calendario y pidió a los países que revisen sus infraestructuras donde se tendrán que jugar esas competiciones, apuntando esa lista los diferentes estadios aprobados en cada país. En el caso de Guinea Ecuatorial se aprobaron los estadios de Malabo, Mongomo y Ebibín. El estadio que actualmente es operativo y reconocido para cualquier competición es el de Malabo. Ahora, el de Mongomo y Ebibín, aunque están reconocidos y homologados por la CIFA y la CAF, hay algunos aspectos que la CAF quiere que se revise y que se pueda mejorar. Por ejemplo, en esos dos estadios tenemos el tema de los banquillos que son de hierro. Entonces, la CAF quiere que los banquillos sean de un material que no sea de hierro y que no pueda dañar a los jugadores. Entonces, la semana pasada salió un equipo de la FIGIFUT que se reunió en Bata con el director de infraestructura deportiva, inspeccionaron los campos de Ebibín y de Mongomo, levantaron un informe que se mandó a la CAF y también informando a la CAF cómo piensan mejorar esa situación. Desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol, se pretende que algunos partidos de la fase clasificatoria del Mundial de 2026 se disputen los tres estadios homologados por la CAF. Se trata de Malabo, Ebibín y Mongomo. Marisol, sí, le deseamos suerte al Zalán. Esto es todo en la página reportiva. Efectivamente, gracias por todos estos reportes. Y hasta aquí este tiempo de noticias. Gracias por su tiempo. Pasen una buena noche. Hasta mañana, Cristina. Hasta mañana, Marisol.